Bienvenidos a la Kings League. Pog está mirando todo el rato a la pantalla para tener referencia del tiempo. Este es Fueben el cambio de ritmo, va al suelo Noel. David, pilado con el robo, la recuperación de Iñaki Villalba para John Pog. La tiene Carlos Castro, le pega a Castro, no le puede pegar, no le puede pegar. A punto de meter en propia, insiste Verdú, llega Noel el primero, remate gol. ¡Gol! ¡Gol a Canel! Maneja la pelota, sigue a Huehuete. ¡Qué bien! ¡Qué detalle! ¡Qué bien, Ricardo! La tiene Kylian, le pega a Kylian, no le pudo pegar, va a ser córner. Zaparse ahora de Hugo Fraile. Víctor Sotete comina sobre Noel López con esta croqueta, con esta categoría, se va de Kylian. Puede conseguir un remate claro, aparece Noel también, la pelea a Juan, más a pelotas se la queda. Finalmente Noel llega a Rubén de la Red. América ahora mismo aniquiladora. Además es el… ¡Ojo, Bernat! ¡Cuidado, Bernat! ¡Cuidado, Bernat! Otro recorte más de Bernat. Aparece. Digo que… Yorquera ahora por el costado derecho, recorte de Yorquera, se la queda Bernat. Bernat que se hace un lío. Aparece Noel para meter la bota. Temo, controla Temo. Buena anticipación. Esta es un tres para tres. Se va, cruza el balón Javi Márquez. Javi Márquez que la deja y esto puede ser… Gabriel a la izquierda, el remate de Carlos Castro. De momento no llega, ahora sí le pega, pero aparece… Joan Verdú con Noel, de primeras para Carlas Planas. Grandísima combinación ahora de los cuadros… Sánchez, que recordamos que está lesionado de larga dura acción, pero cuidado porque recupera Joan Verdú, que juega para el árbol. La dejada para Joan Verdú. ¡El gol es increíble! ¡El gol es increíble! Se de la área, Soriano le cierra también, Javi Bolas ayuda. La bola de coro para que llegue Mique, robó muy bien Noel… Manuel la mantuvo viva, correcta. Quiero ver de colar en la portería de los troncos. Ya sabemos que Ibai Gómez es un jugador que siempre tiene un golpe… ¡Ojo al pase! ¡Es bueno, Verdú! Que siguen encerrando a los troncos. Llega Lopo por banda derecha. Troncos, desde la izquierda. Noel intentando filtrar para ahí, que controle de espaldas. Banda derecha, cuela el balón a la izquierda para Álvaro Archec. Intenta buscar un balón al segundo palo. Regate Smith, espera. Espera, espera, Noel. Rapidísimo, quiere poner el centro. Se queda la pelota Noel, que protege. Quiere forzar el saque de esquina y lo va a conseguir. Qué bien, Noel. Ojo que se anima. Por la derecha Rayo Barcelona. La pelota es buena para Marc. Contra, puede ser letal. Temo. Bicicleta de Temo sobre Noel. La semana, hasta después del partido. La llevan… Se le fue el balón por encima del largo. Presiona Edgar Álvaro, se la queda Juanma. Juanma quiere poner el disparo con la zurda. Carbo que la vuelva a levantar. Esa pelota a quién se la queda. Pide en falta de Ruiz Carbo. Avanzando muchos metros ahora. Rapidísimo Noel ahora. Le pega a Noel. A la derecha, le vuelve a caer la pelota Noel. La cucharea, la baja Joan Verdun por el carril de la izquierda. Buena bola. Qué bien están jugando. Noel en sector ya de ataque. Lleva todo. Es increíble. Es increíble. El partido de Ian es un 10. El disparo y otra vez, Yu. Noel, Noel sigue por la izquierda. Tiene que retrasar ante la presión de De La Red. Se le rifa. Sigue Noel, que abre muy… Se va a encontrar a Nadir al lado. ¿Qué hace usted aquí? Espérate, espérate. ¡Sigue Nadir! La ruleta ha sido tremenda al suelo, Nadir. No se vayan, que esto todavía falta. Dejó Edgar Álvaro otra vez de nuevo a la banda derecha. El remate de Álvaro, que está luchando con más corazón que otra cosa. Se la quiere llevar Noel, que se va hacia afuera. ¡Suscríbete al canal!